¿Qué es la reforma impostergable? Yo vengo pregonando hace un tiempo que es la reforma impostergable. La reforma laboral es la reforma impostergable. Yo creo que Argentina tiene un problema muy serio porque nos faltan casas, nos faltan productos, nos faltan gente que cuide gente, nos faltan rutas, nos faltan un montón de cosas. O sea que hay oportunidad de trabajo. No es un problema de trabajo. Pero también nos falta empleo del otro lado. Y como no sabemos cómo solucionarlo, no sabemos qué está pasando, ¿cómo tratamos de solucionar el problema de empleo? Con empleo público de mala calidad y con subsidios. Empleo público de mala calidad y subsidios, que no es otra cosa que la contracara del déficit fiscal que tenés. Que viene acompañado de una de las presiones impositivas más altas del mundo, como porcentaje del PBI. ¿Y qué hace que los productos que se fabrican en nuestro país, que llevan a la discusión industria sí, industria no, sean caros? Famoso costo argentino. ¿Y nosotros dónde vemos eso? Cuando vas a Chile y las cosas cuestan la mitad, cuando vas a Miami y las cosas cuestan a la mitad, o cuando conseguís alguien que te traiga las cosas de Bolivia, de Paraguay, y valen muchísimo menos. Entonces, no solo que ya tenemos el problema del sobrecosto y que no lo logramos conectar, sino que esto se retroalimenta, porque la solución que dan es como si fuese algo que nos va empeorando la aceptación. Y cada vez estamos en un círculo cada vez más pesado, donde la presión impositiva ya llega a niveles ridículos. ¿Y todo esto para generar qué? Un país de cuatro tipos de ciudadanos distintos. El empleado público, con una serie de derechos de estabilidad absoluta, licencias de todo tipo pagas, ¿no es cierto? Y con sueldos muchas veces muy por encima de los de mercado, ¿no? El empleo privado, que tiene licencias pagas, que tiene un sistema de indemnización sustituyendo a la estabilidad absoluta, con todo un marco protegido, con todo tipo de licencias pagas y cada vez más feriados. Después tenemos el ciudadano autónomo o monotributista, que no tiene ningún tipo de protección, su jubilación es la mínima, no importa lo que haya aportado, ¿no? Y si se enferma no come. Y después el empleo negro sistémico. ¿Y por qué digo el sistémico? Porque el otro sabe que después demanda y recupera lo que demandó. El sistémico, el que no puede escapar a su realidad por sus cuestiones socioculturales, ese es el que me preocupa a mí, que es el ciudadano más pauperrizado que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, tenemos un sistema que no conecta el trabajo con el empleo, que generó una situación de castas parecida a la de un feudo y que mucha gente trata de argumentar, bueno, la operación tributaria que tenemos nosotros es equivalente a la de países desarrollados como, qué sé yo, Noruega, Suiza. Entonces yo le digo, esa comparación genera dos cuestiones. Primero una asimetría y después una perversidad. ¿Por qué digo una asimetría? Porque estos países pueden tener ingresos per cápita de arriba de 50 mil dólares. Entonces cuando va a hablar de una operación tributaria del 50%, le sacan 25, le quedan 25 estadísticamente, ¿no es cierto? Pero con esos 25, él hace lo que quiere. A nosotros tenemos un ingreso per cápita de 16, 17 mil dólares. A eso le sacamos el 50%, que es la mitad, te quedan 8.500 dólares más o menos, pero vos con eso tenés que salir a pagar los servicios que el Estado dice que te preste y que no te presta. Entonces tenés que pagar la salud aparte porque si no, no la tenés. La seguridad aparte porque si no, no la tenés. Entonces ahí es donde yo veo la perversidad. Entonces, creer que no hay un problema en toda esta situación es negar la realidad de lo que nos viene pasando. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Es muy sencillo. Ahí muchas veces lo escuché decir Martín Menguel cuando era presidente de Fundación Mediterránea que nosotros teníamos 6.7 millones en el sector privado para alimentar a 44 millones. Que si fuésemos Chile tendríamos que ser algo así como 12 millones, si fuésemos Nueva Zelanda 14 millones. Entonces, está claro que acá no todos trabajamos en trabajos que generen valor. Una cosa es decir que tengo un empleo y otra cosa es decir que hago un trabajo. Diferenciémoslo. Entonces hay que empezar a tratar de conectar eso. ¿Y por qué pasa que nosotros tenemos que salir a inventar estos dos remedios que son el subsidio y el empleo público de mala calidad? Porque no los queremos contratar. Hoy contratar un trabajador genera más obligaciones que adoptar un hijo. Hoy no sabes cuánto te va a costar. Entonces ahí te metes en la microeconomía de por qué Argentina es tan inflexible a la contratación de gente. ¿Por qué tenés toda esta situación de que muchos emprendimientos que se podrían dar no se dan? Entonces, todas esas obligaciones que hacen insostenible están fundamentalmente porque cuando vos contratás a alguien no sabes cuánto te va a costar. No lo podés saber. ¿Por qué? Porque cada vez que un legislador se pone creativo te inventa una duplicación de los conceptos internizatorios. Entonces hay indemnizaciones que se pueden duplicar, triplicar, pero con la liviandad que ellos escriben un papelito sin pensar qué hay atrás de eso. Y eso, esa sobreprotección que se genera, no hace otra cosa que generar miedo en la gente que está dispuesta a contratar. Muy raro que un empresario que haya logrado vender su empresa contrate gente de nuevo. ¿Cuáles son los negocios donde se van? Construcción. ¿Por qué? Fondo de desempleo. Yo ya sé cuánto me cuesta esta persona. Entonces, fíjense dónde nosotros encontramos una pista de cuáles pueden ser las posibles soluciones. Entonces, para profundizar en las posibles soluciones a esta cuestión de que no nos queremos contratar, yo lo primero que hago es decir, ¿saben qué, muchachos? ¿Vos saldrías sin seguro de auto? Y la verdad que a menos que sea una emergencia, uno no sale sin seguro de auto. A menos que seas un precarizado que no tenés ningún tipo de oportunidad, un indigente con un auto viejo, pues si vos tenés algo que cuidar, vos salís con un seguro de auto. Hoy contratar un empleado no te permite estar asegurado. Entonces, no te permite saber cuánto te va a costar. El fondo de desempleo es una forma de hacer cierto un costo que después no sabes cuándo te va a costar. Porque si vos sos una pyme que cuidó a tu gente y tuviste los mismos 10 empresarios durante 22 años, a los 22 años la empresa no es tuya. Porque no te alcanza para pagar todas las indemnizaciones. Entonces, todos te van a decir, no, mirá que si la gente se jubila no lo pagás. Verso. Yo siempre trato de explicar esto de esta manera el tema de la indemnización. Dos personas que se eligen libremente que para prometerse amor eterno eligen la casa de Dios y juntan a todos sus parientes alrededor y amigos. Cuando se pelean se matan. Imagínate una persona que vino a trabajar con vos que no te eligió sino que eras la única opción que tenía en el momento. Cuando se enoja con vos, ¡Chao! Y cada uno trata de salvarse y no lo veo mal. Lo que veo mal es que haya herramientas para que se permitan abusos y trapazos insensatos de riqueza que generan cuestiones que a la larga le impactan a la economía general del país. Entonces, entender que cuando nosotros generamos un fondo de desempleo es que le estamos dando costo cierto a algo que es incierto ayuda. Después, el tema de las licencias por enfermedad. Yo tengo una empresa con siete empleados en un asado un sábado a la noche se exigentan dos personas. No es de ART no lo paga el ART pero yo durante un año porque se golpearon la rodilla les tengo que pagar el sueldo a esas dos personas que salieron a la noche a buscar una botella de vino y se chocaron con la moto con un perro. Como empresa yo tengo que pagar el sueldo durante un año a esas dos personas. ¿Cómo hago para que con las otras cinco pagarle el sueldo a esas dos personas? Esa empresa está en problemas. Entonces, si no nos ponemos serios a darnos cuenta que esto ya no es una cuestión de clases sino una cuestión de funcionamiento de un país no vamos a encontrar solución. Por eso yo siempre hablo que en una Argentina de iguales necesitamos relaciones laborales de iguales. cuando la Argentina era un país de distintos necesitó herramientas de distintos pero hoy ya no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque el acceso de las clases populares a la justicia a la educación ha sido muy profundo durante muchos años. Entonces hoy tenemos que tener herramientas nuevas que permitan la movilidad de empresas. ¿Por qué? Porque las empresas hoy son efímeras. En un mundo que cambia los negocios totalmente cada 11 años ¿cómo podemos pretender sostenerlos en el tiempo una y otra vez? Entonces tenemos que darnos esa discusión de cómo nosotros podemos disminuir ese riesgo. Y cuando digo que no es una lucha de clases ¿por qué lo estoy diciendo? Porque antes se imaginaba uno que el poderoso empresario el terrateniente contrataba al pobre inválido trabajador. Hoy esa es una relación de iguales y más desde que Cristina Kirchner incorporó a la empleada doméstica a la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque va a llevar al absurdo la situación que hoy estamos viviendo. ¿Qué va a pasar cuando dentro de unos años una empleada doméstica le haga un juicio por la indemnización de los 20 años que trabajó a un empleado que ahora se jubiló y que no la necesita más? Y le tiene que pagar 20 sueldos y si tiene un abogado vivo se los va a duplicar ¿qué va a perder ese jubilado la casa? ¿Un obrero le va a robar la casa a otro obrero utilizando la justicia como excusa? Entonces está claro que el sistema que sirvió para hace 70 años no sirve para hoy para un país que ya es distinto y que está sufriendo ¿no? El problema está sufriendo la enfermedad de haber utilizado un remedio mucho más de la cuenta en el tiempo de lo que lo tendría que haber usado. Entonces con todo esto ¿qué quiero llegar? Que nuestro país cae permanentemente en este stop and go que le llamamos una crisis cada tanto tiempo. a mí la facultad me enseñaban que era por cuestiones estructurales. Hoy te digo que no. Hoy te digo que el problema ya no está en la economía. El problema está en otro lado. ¿Por qué te digo? Porque todo presidente que llega con su plan económico tiene sus años de brillo y después las cosas no le empiezan a andar. Cuando no le empiezan a andar se empieza a poner nervioso porque no crecemos porque no van las cosas porque no vienen las inversiones se ponen agresivos. Todos los presidentes son iguales. Cambian ministerios de economía. Sí. Déjame hacerte una pregunta. En el campo de la búsqueda de soluciones que vos estás explicando ahora ¿cómo harías para encontrar soluciones o capaz que ya las tenés esquivando el poder sindical que es tremendo en la Argentina? A ver. todo grupo bien organizado en una sociedad ya te lo decía Manko Rolson cuando hablaba del poder y la prosperidad todo grupo bien organizado ejerce poder en un país. ¿Por qué a la empresa grande esto no le es un problema? Porque por la cantidad de trabajadores que tiene genera un autoseguro. Ellos tienen dos mil cinco mil trabajadores es un sistema de autoseguro permanente. Lo que se ahorran por la rotación hace que un sistema de fondos de desempleo a ellos no les sirva. Lo que se ahorrarían en un sistema de salud en un seguro porque ellos con dos mil cinco mil empleados se la enferman no tienen un montón más. Entonces ellos no tienen. Entonces no es solo el problema sindical. El problema es que esto no se ha presentado como agenda porque los grandes empresas que manejan la agenda empresarial en Argentina no se han plantado en este tema. no por malos perversos como uno se puede imaginar. No, porque para ellos no es un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las pymes más organizadas y qué tiene que hacer un estadista así? Me dicen que nos queda un minuto. Redondear. Vamos a redondear. ¿Qué tiene que hacer un estadista que vea esto como oportunidad? Generar la idea de que para que haya empleo en serio en el país tiene que ser muy fácil contratar en Argentina. Porque no podemos seguir consumiendo la morfina que significa el empleo público de mala calidad y el subsidio que le quita competitividad a todas nuestras industrias. Tenemos que hacer que sea fácil contratar y que no genere compromisos tan abusivos pero sin desproteger a la gente. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene las herramientas para hacerlo porque a la persona que vos echás se gasta la indemnización muy rápido y después le tiene que dar un subsidio. O sea, hay herramientas para poder bajar el costo impositivo y fuertemente no lo que se hizo ahora. Entonces, si no hacemos algo para que trabajo y empleo se junten y machen todas las necesidades que tenemos los argentinos de bienes y de trabajo no hay futuro posible para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!